Pablo no le pinta en ningún momento de esta carta a Timoteo un camino fácil, un camino sencillo, Pablo le podía haber dicho, Timoteo de lo que me he dado cuenta es que no vale la pena servir a la iglesia, Pablo podía haber dicho eso, Timoteo no vale trabajar por ellos, te van a abandonar, Timoteo no valen la pena, Timoteo al final te dejan solo, por los que tú oras te darán la espalda, por los que tú trabajas te dejarán, los que hablan mal de ti serán los que tú has orado a Dios por ellos, podía dejar esa carta verdad, Timoteo dedícate a otra cosa, Timoteo dedícate a congregar, pero olvídate de pastorear, olvídate de cuidar, olvídate de ministrar el evangelio, Timoteo esto es demasiado, esto no lo aguanta nadie, Pablo podría haber dicho si a mí me hubieran avisado yo no me meto en esto, pero en ningún momento Pablo le dice a Timoteo que abandone, en ningún momento Pablo le dice a Timoteo que deje esto, en ningún momento Pablo habla mal de la iglesia, si dice la verdad de la iglesia, me han dejado solo, me han abandonado, hay muchos problemas en medio del pueblo de Dios, pero ese es el mismo Pablo que dijo todo lo sufro por amor a los escogidos, eso para un pastor quizá como yo es un desafío muy grande, es un desafío muy grande, porque hermanos es muy fácil que el ser humano se haga como pequeñas utopías, el matrimonio perfecto, el trabajo perfecto, el ministerio perfecto, la mayoría de vosotros cuando os casasteis habréis visto un montón de matrimonios desastrosos, quizá vuestros padres, quizá vuestros tíos y seguro que llegasteis al altar hablando antes y diciendo nosotros no seremos igual, yo nunca te gritaré, nosotros nunca pelearemos y al final pasan las mismas cosas, esa utopía que nos hicimos y que nosotros íbamos a vivir una historia diferente, acabamos tropezando en las mismas cosas que otros matrimonios, cuando uno llega a la iglesia dice no, yo los amaré, yo oraré, yo haré las cosas bien y esta iglesia va a ser un remanso de paz, de amor, sin problemas, sin traiciones, y llegan esas cosas, tenemos tendencia a soñar y soñar no es malo, pero el problema de soñar es que no es la realidad, pero Pablo le presenta la realidad a Timoteo pero no le dice huye, sino que lo sigue animando a seguir, es como si Pablo le dijera a Timoteo, Timoteo, esto es por lo que vale la pena sufrir, Timoteo en la vida vas a sufrir en el trabajo, vas a sufrir en el matrimonio, pero Timoteo si hay algo por lo que es solemne sufrir, honroso sufrir, es por causa de Jesús, por eso Pablo no le dice que los sufrimientos es algo posible, sino que él lo invita a sufrir con él, sufre conmigo Timoteo, sufre conmigo, suframos juntos por causa de Jesús, suframos juntos por causa del Evangelio. ¡Gracias!